Si supieras que al tenerte cerca Siento correr en mi alma una profunda pasión Y la flor de tu boca me estremece Quisiera tenerte siempre para ahogarme en tu mirar Y la flor de tu boca me estremece Quisiera tenerte siempre para ahogarme en tu mirar Si estás triste mi alma siempre llora Y se llena de alegría si te veo sonreír Cuántas noches he mirado ese camino Que has abierto en mi destino con tu tersura angelical Cuántas noches he mirado ese camino Que has abierto en mi destino con tu tersura angelical Qué belleza puso Dios en tus pupilas Que cuando tus ojos miran me hacen quererte mucho más Y mi guitarra triste y sola se ha quedado Como hundida en el pasado no lo puedo remediar Y mi guitarra triste y sola se ha quedado Como hundida en el pasado no lo puedo remediar Si en mis noches hay una estrella perdida Que pone en tu belleza todo su fulgor En tus sueños mil luciérnagas prendidas Se te acercan y te miran y te envidian al pasar Cuando el río arrastra en su cauce Penas y nostalgia que deja el sauce al llorar Penas y nostalgias a mi alma nunca llegan Porque tu cariño aleja de mi alma ese pesar Penas y nostalgias a mi alma nunca llegan Porque tu cariño aleja de mi alma ese pesar Qué belleza puso Dios en tus pupilas Que cuando tus ojos miran me hacen quererte mucho más Y mi guitarra triste y sola se ha quedado Como hundida en el pasado no lo puedo remediar Y mi guitarra triste y sola se ha quedado Como hundida en el pasado no lo puedo remediar Y mi guitarra triste y sola se ha quedado Y mi guitarra triste y sola se ha quedado